Andrea de la Heras ataca sin piedad a Ángela Ponce Vamos a ver las declaraciones de la ex aspirante a reina de belleza España Andrea, veamos, leemos de la siguiente manera diciendo que En el 2018 me daba miedo decir que no estaba de acuerdo con competir contra un hombre por el título de Miss Universo España En el 2023 no me avergüenzo de defender la verdad Solo hay dos sexos y uno se muere con el sexo con que nace El único miedo que me permito de ahora en adelante es el de pasar por la vida fingiendo ser lo que no soy Enhorabuena, arroba Sonia Ferrer por ser la primera en hablar con propiedad y con libertad Vamos con la respuesta de Ángela Cariño, tus traumas Cariño No mentira, ay no que falta respeto Cariño, tus traumas a mí no me lo encaquetas Los que ven fotos y no convivieron con nosotras no saben de tus escapaznos Ay, pero le llamó prostituta No turnas en coches a las 3 de la madrugada ¿A dónde? Desde luego enseñar no Bueno y qué fuerte Una corona se gana trabajando diariamente en una competencia No consentirse favorita por lo que ven en redes La realidad es otra Bueno, yo quiero decir algo Yo soy muy fiel a la idea de que para defender aquellas cosas que creemos No tenemos que entrar en vituperios ni mucho menos en palabras descompuestas No tenemos que ofender, ¿verdad? Para hacer valer aquellas cosas que creemos Este tema es muy controversial Desde siempre va a levantar pasiones acaloradas Asuntos, vamos a decir, pocos dados a la razón Pero quiero priorizar un punto muy esencial Para defender aquellas cosas que nosotros creemos No tenemos por qué ofender Y yo creo, a pesar de que la mayoría de las personas en redes sociales Estén a favor de las declaraciones de Ángela Considero yo que fue una falta de respeto, ¿verdad? Cada uno de nosotros podemos tener nuestra forma de pensar Cada uno de nosotros podemos tener nuestra propia idea Nuestra ideología Aquellos que defendemos, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo en la base del respeto Si a alguien no le parece que mujeres trans participen en el Miss Universe Eso se respeta Y yo creo que Andrea manifestó su pensar Sin tener que entrar en descalificativos Ni mucho menos entrar en insultos A pesar de que tal vez a usted no le agraden esas declaraciones Pero las condujo de manera muy respetuosa Es algo que halagar Ahora bien Yo sí estoy de acuerdo con la vida trans Con la participación de las personas trans en la vida social Pero lo único que condeno de Ángela Fue la forma en que defendió aquello que ella cree Porque en pocas palabras le llamó prostituta Le llamó regalada, prepago Entonces tú puedes defender aquellas cosas que tú crees Sin tener que entrar en conversaciones corrompidas Sin tener que insultar a la gente ¿Verdad? Eso habla mucho de uno La forma en que uno se defiende Ahora bien Siento yo al igual que Ángela Que una corona Cualquier asunto que uno quiera lograr, conquistar Se gana a través del esfuerzo Se gana a través del trabajo No de creerse que uno por el simple hecho de existir Lo merece todo La vida todo conlleva un sacrificio Todo conlleva un esfuerzo Ahora bien Yo no quiero entrar en conversaciones polémicas Conversaciones controversiales Sería la palabra más adecuada Porque Lupita Jones dijo que no va a permitir Que mujeres trans participen en el Miss México Y eso como que ha desatado un oleaje de críticas Unos tantos a favor Unos tantos en contra Pero aquí no quiero vertir mi opinión Porque creo que es innecesaria Es un insignificante Pero en mi percepción Considero yo Que la organización de Miss Universo Desde sus inicios Siempre ha querido resaltar la belleza de la mujer Bajo el eslogan De Es una organización Por y para mujeres Ahora bien Las mujeres trans son mujeres Eso lo determina todo En esta conversación La cual Arrastra mucha polémica Si usted considera que sí Se le respeta Y a lo personal Esa opinión es compartida Si usted considera que no Pues también a su vez se le respeta Porque me hace muy Muy ajeno Que seamos los portavoces De la palabra tolerancia Del mensaje De la tolerancia Y caigamos en la incoherencia De atacar a aquellas personas Las cuales crean O piensan de manera distinta a uno Yo siempre he dicho Que nosotros podemos expresar Todo aquello que creemos Siempre y cuando Lo hagamos Bajo la base del respeto Yo puedo mandarte a chingar a tu madre Pero con respeto Ahí será bonito Pero bueno ¿Cuál es su parecer? A lo personal La respuesta de ángeles Media descompuesta Ciertas cosas Que resaltar De manera positiva Pero si alguien Se está refiriendo A un tema en específico De manera muy respetuosa No hay por qué Denigrarle La llamó La prostituta En pocas palabras O sea Ni en pocas palabras Al buen entendedor Pocas palabras Quedó bastante claro ¿Verdad? Pero bueno Los ataques continuaron De parte de Andrea Leemos una imagen En pantalla Donde dice No me dan miedo Los hombres con peluca Me dan miedo Las mujeres con peluca Yo no me meto en peleas Que sé Que no voy a ganar Soy mujer Y un cerebrito Gracias por defender Creo que este es un novio ¿Verdad? Y continuaron Estas imágenes En Francia Un ginecólogo Un sevillano Bueno Y continuaron Por ahí Estas imágenes Ah Esto Quiero que me hagamos Una pausa En esto Donde dice ¿Por qué me censuran? Censuráis Estos españoles Ellos inventaron el español Se me están olvidando De detalles Tanto ofende La verdad Acá Yo creo plenamente En la libertad de expresión Siempre y cuando No llevemos Un mensaje de odio No irrespetemos Siempre y cuando No busquemos Vulnerar a ninguna Comunidad humana Pero un detalle Está acá Yo creo plenamente Que cualquier persona Puede expresar Aquellas cosas que cree Siempre y cuando Lo haga de manera Respetuosa Se conduja De la manera Que corresponde ¿Verdad? Entonces Censurar a una persona Simplemente porque Queda distinto a uno Se me hace bastante injusto Porque qué mal sería Que a la comunidad Al colectivo Se le intentara Emudecer Censurar Simplemente por llevar Un mensaje contrario Al que típicamente Lleva la religión Por ejemplo Ay que así se hace Fíjate tú Bueno pues todos Que chinguen a su madre Y bloquean la página De todo el que te quiera Haga valer su opinión Y no se lleve de mí Si no puedes Con una mujer Que te metes Con su físico Ay eso también Otra cosa que hay que Condenar Con el físico De nadie No se debe meter nadie Pero bueno ¿Qué piensa usted Sobre esa polémica? ¿Considera usted que Se me Hasta me se me Redó la lengua Porque Esto es una conversación Bastante acalorada Estoy sudando Santo ¿Pero qué piensa usted? Ay Hasta se me Redó la pregunta Bueno la pregunta Es la siguiente ¿Merecen las mujeres trans Participar en Los certamen de belleza De Miss Universe? Comente Si le parece O si no Por igual Aquí se respetan Todas las opiniones Gracias por ver el video